Cómo de mi cubita Quiero a ti brindar Cómo de mi cubita Que nació de mi cuba Que nació de mi cuba De mi cubita Para Nueva York Para Puerto Rico Para Venezuela Para Brasil Para el pueblo Para los chilenos Para los haitianos Para Argentina La voz azteca Esta noche ¿Quién? La cenora de la placera Ah Hoy empecé para mis amigos de Canal 15, la gente de Misión Campos, esta noche, la valencia y la mala, a las buenas que se sienten esta noche a la noche. La señora Barrancera. ¡Vaya más, amores! ¡Ajá! ¡Venga, amores! ¡Venga, amores! ểnacochito mis hermanos de corrido Robo 833 vale, saludo es el piano la sonora con el serán los abrazos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!